23 pasos hacia la santidad con Padre Pío. Fuente, animación de los grupos de oración de Padre Pío en Argentina. Paso 14, la cruz. Cita evangélica, Mateo 10, del 38 al 39. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida, la perderá, y el que pierda su vida por mí, la encontrará. Salmo 34, del 19 al 21. El Señor está cerca del que sufre y salva a los que están abatidos. El justo padece muchos males, pero el Señor lo libra de ellos. Él cuida todos sus huesos, no se quebrará ni uno solo. Salmo 22, 2. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Palabras del Padre Pío. Recordemos que la suerte de las almas elegidas es el sufrir. El sufrimiento soportado cristianamente es la condición que Dios, autor de todas las gracias y de todos los dones que llevan a la salvación, ha puesto para darnos la gloria. Alcemos, pues, los corazones llenos de confianza en solo Dios. Humillémonos bajo su mano poderosa. Aceptemos de buen grado las tribulaciones a las que la piedad del Padre Celestial nos somete, para que nos enalce en el tiempo de la visita. Que toda nuestra preocupación sea solo esta, amar y agradar a Dios, sin preocuparnos para nada de todo lo demás, sabiendo que Dios cuidará siempre de nosotros, más de lo que se pueda decir o imaginar. No nos desanimemos nunca, nunca, ante los designios de la Divina Providencia, que uniendo los gozos a los sufrimientos y haciéndonos pasar en la vida a cada uno y a las naciones, de las alegrías a las lágrimas, nos conduce a la consecución de nuestro fin último. Veamos detrás de la mano del hombre que se manifiesta de este modo, la mano de Dios que se oculta. Padre, tú amas a aquellos que yo te amo. Respuesta Yo no amo el sufrimiento por el sufrimiento. Lo pido a Dios, lo deseo por los frutos que me aporta. Da gloria a Dios, me alcanza la salvación de mis hermanos en este destierro. Libra las almas del fuego del purgatorio. ¿Y qué más quiero yo? Padre, ¿qué es el sufrimiento? Respuesta Expiación ¿Y para usted qué es? Respuesta Mi aliento diario Mi delicia No queremos persuadirnos de que nuestra alma necesita el sufrimiento, de que la cruz debe ser nuestro pan de cada día. Igual que el cuerpo necesita alimentarse, así el alma necesita día tras día de la cruz, para purificarse y separarse de las criaturas. No queremos comprender que Dios no quiere, no puede salvarnos ni santificarnos sin la cruz, y que cuanto más atrae a un alma hacia sí, más la purifica por medio de la cruz. En primer lugar, tengo que decirte que Jesús tiene necesidad de quien llora con él por la iniquidad de los hombres, y por este motivo me lleva por los caminos del sufrimiento, como me lo señalas en tu carta. Pero sea siempre bendito su amor, que sabe mezclar lo dulce con lo amargo, y convertir en premio eterno las penas pasajeras de la vida. Los ángeles solo nos tienen envidia por una sola cosa, ellos no pueden sufrir por Dios, solo el sufrimiento nos permite decir con toda seguridad, Dios mío, mirad como os amo. Haz el bien en todas las partes, para que todos puedan decir, este es un hijo de Cristo. Soporta por amor a Dios y por la conversión de los pobres pecadores, las tribulaciones, las enfermedades, los sufrimientos. Defienda al débil, consuela al que llora. Anímate, porque por tu sufrimiento es según Dios. Si la naturaleza se queja y reclama sus derechos, es porque esta es la condición del hombre que está en su camino. Si secreta o calladamente experimenta el dolor de los sufrimientos, y naturalmente quisiera huir de ellos, es porque el hombre fue creado para la felicidad, y las cruces fueron una consecuencia del pecado. Mientras está en este mundo, tendremos que sentir siempre la natural aversión a los sufrimientos. Es esta una cadena que nos acompañará por doquier. Ten la certeza de que si con los más altos del Espíritu deseamos la cruz, y al fin la abrazamos, y nos sometemos a ella por amor a Dios, no por eso dejaremos de sentir en la parte inferior el reclamo de la naturaleza que no quiere sufrir. En efecto, ¿quién amó más la cruz que el Maestro Divino? Pues bien, también su humanidad santísima, en su agonía, aceptada voluntariamente, pidió que el cálice alejara de él, si eso fuera posible. La quinta máxima que yo te suplico que tengas siempre fija en la mente, es aquella del apóstol San Pablo. Mira que yo no me glorío en otra cosa, sino en la cruz de mi Jesús. Ten en tu corazón, hijita, a Jesucristo crucificado, y todas las cruces del mundo te parecerán rosas. Los que han sentido las punzadas de la corona de espinas del Salvador, que es nuestra cabeza, en modo alguno sienten las otras heridas. Para llegar a alcanzar nuestro fin último, es necesario seguir al Divino Jefe, que no suele conducir al alma alejida por camino distinto al que él recorrió, por él de la abnegación y de la cruz. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y no debes llamarte afortunado al verte así, tratada por Jesús, necio quien no sabe penetrar en el secreto de la cruz. Para llegar al puerto de la salvación, nos dice el Espíritu Santo, las almas de los elegidos deben pasar y purificarse en el fuego de las dolorosas humillaciones, como el oro y la plata en el crisol, y de esta forma se ahorran las despiaciones de la otra vida. En el sufrimiento mantente firme, y en los reveses de tu humillación sé paciente, porque en el fuego se purifica el oro y la plata, y los hombres aceptos a Dios en el camino de la humillación. Jesús quiere hacernos santos a toda costa, pero más que nada quiere santificarte a ti. Él te lo está manifestando continuamente. Parece que no tiene entre manos otra preocupación que la de santificar tu alma. Oh, qué bueno es Jesús, las cruces continuas a las que te somete, dándote la fuerza no sólo necesaria, sino sobrebundanamente para soportarlas con mérito. Son signos muy ciertos y particularísimos de su entrañable amor por ti. La fuerza que Él te da, créeme, no queda infecunda en ti. Te lo aseguro de parte de Dios, y tú debes escucharme humildemente, apartando de ti cualquier sentimiento contrario. Apóstoles de su amor